Quisiéramos destacar el compromiso de todos los estados miembros del comité y el liderazgo de la UNESCO para apoyar a cada uno de los estados que hacen parte de la organización para avanzar en los logros del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 4, principalmente porque este trabajo se hizo en la región en un contexto de pandemia que ha dejado unos rezagos de aprendizaje importante. Y estas consecuencias son de una magnitud incalculable. El trabajo de manera específica para la región ha posibilitado que la estructura de este comité directivo de alto nivel ofrezca algunos resultados que quisiera destacar. El primero, que queda un mecanismo regional más consolidado y cohesionado que nos ha permitido visibilizar la diversidad que existe en nuestra región. También ha abierto el espacio para unas discusiones fructíferas. Ha posibilitado que defendamos posiciones legitimadas en el comité regional respecto a las discusiones y a las propuestas de nivel global. También ha permitido mostrar que nuestra región tiene apuestas y propuestas que son pertinentes para fortalecer el sector educativo. Algunas de ellas que han sido significativas para avanzar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 4. Avanzar en esta visión de garantizar una educación de calidad, una educación pertinente y una educación inclusiva, pues refleja que la región puede avanzar en el cumplimiento de esos propósitos. Primero, debo plantear, como ministra de Educación, yo asumo esta responsabilidad en el cierre de este proceso. Es decir, que ministras anteriores y líderes anteriores de la región han avanzado en esta gestión. Lo que hoy estamos entregando nos refleja algunos aprendizajes que quisiera plantearles en conexión con el trabajo de otros y otras líderes de la región que quisiera reconocer y destacar en este proceso. Los primeros años del nuevo mecanismo de cooperación global y en especial como miembros del comité directivo de alto nivel, quisiéramos hacer dos recomendaciones importantes. La primera, se hace un esfuerzo inmenso para hacer a las regiones y a los países partícipes en las propuestas y en las apuestas construidas a nivel global, teniendo en cuenta sus fortalezas, teniendo en cuenta sus experiencias, buenas prácticas y necesidades. Quisiéramos plantear la necesidad de espacios de co-creación, espacios que permitan que representantes de las diferentes regiones, más allá de validar algunas propuestas o recomendaciones, puedan hacer observaciones, puedan avanzar en propuestas que vienen con la experiencia de cada una de sus regiones. Propiciar estos espacios y los tiempos suficientes para estas conversaciones pueden ayudar a que el resultado esté conectado con conversaciones de fondo, estructurales y que reflejen las particularidades regionales. Creemos que esto también puede implicar que en los documentos finales se incorporen y se evidencien los aportes de las regiones, así como posiblemente llegar a construir mecanismos o recomendaciones que sean diferenciales. Cerramos esta responsabilidad en un momento emblemático para la humanidad. Los reportes demuestran que tenemos unas limitaciones de contratación de docentes, que tenemos retos de acceso y de cobertura, retos en la infraestructura educativa. Entonces es fundamental poder escuchar esas experiencias de cada una de las regiones, recoger los aprendizajes y las apuestas que están haciendo en cada uno de los países y en la región en su conjunto para que esas lecciones y esos aprendizajes puedan informar las próximas decisiones y recomendaciones. Muchas gracias. Con mucho gusto.